Con gran expectativa se llevó a cabo la vacunatón 2021 en el Complejo Deportivo de la Universidad Nacional de Tumbes. El vicerector académico, doctor Elberlino Morán Coronado, destacó la importancia de la aplicación de la vacuna Pfizer durante esta jornada desarrollada por la Dirección Regional de Salud. El evento donde se aplicaron la vacuna a más de 10.000 ciudadanos, según la Dirección Regional de Salud, se inició a las 8 de la mañana del sábado y atendió de manera ininterrumpida en el campus universitario. Hasta las 8 de la noche del domingo, con el apoyo indesmayable de los equipos técnicos de la UNTUMBES y el personal asistencial médico del sector salud de nuestra región. Todos hemos contribuido de alguna manera para que esta situación que hoy se está viviendo aquí en la ciudad universitaria, digamos esta fiesta de salud, pueda realizarse. Creo que todo, desde nuestro rector, consejo universitario y toda la comunidad universitaria, ha puesto su granito de arena para poder contribuir a que la salud de la población se conserve, se mantenga. Cabe señalar que el rector, doctor Carlos Canepalacotera, destacó, vía su participación por la plataforma Zoom, que la UNTUMBES siempre estará a disposición de la población tumbesina para desarrollar eventos de esta naturaleza que buscan preservar la vida y conservar la salud. Universidad Nacional de TUMBES, vamos por la excelencia.